Es un tema de procedimientos, es decir, primero hay que esperar a que el día frente a la legislatura de vacaciones le acepten o no la renuncia al fiscal. En caso que se le acepten, dependerá de la legislatura si me mandan a pedir la tienda o no. Entonces yo no me calentaría hasta no ver qué es lo que está sucediendo con el público. Y por supuesto, lo vuelvo a decir, yo vengo del sector privado y hay un sector privado que hay que hacer muy mucho por la productividad. Soy muy suave en el trato pero muy duro en la tarea. Y cada una de las dependencias tiene sus misiones, tiene exactamente sus objetivos de lo que tienen que estar haciendo. Y tenemos que ser un gobierno muy empático, no solamente ponernos en los zapatos de la gente, sino caminar con ellos. Y todos los días nos estoy revisando. Por supuesto, que a la mitad de mi sexenio, que llegaría en dos meses, estaremos revisando todavía con más objetividad cómo se están trabajando cada una de las instituciones. ¡Gracias!